El Departamento de Desarrollo Social de la Municipalidad de Sarcero concluyó con la segunda etapa del proyecto de la colocación de gimnasios biosaludables. El proyecto es parte del compromiso que plantea la política de la niñez y adolescencia y ciudades amigables con la persona mayor. Los gimnasios biosaludables fueron colocados en esta ocasión en las comunidades de Laguna, El Carmen, Guadalupe y San Luis. Ser una de las comunidades beneficiadas con los gimnasios biosaludables nos permite brindar a la población un lugar de recreación en pro de la salud física y mental, así como la socialización entre vecinos, ya que es un espacio para toda la familia. Además, cabe mencionar que nuestra organización no cuenta con recursos para la adquisición de estos activos, por lo que el aporte y visión del Departamento de Desarrollo Social de la Municipalidad de Sarcero es de suma importancia. El proyecto busca crear nuevos espacios de deporte y recreación e incentivando la salud física y mental en más comunidades del Cantón. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.